Cuando tú das un perfume, quieres que esa fragancia te proyecte, quieres que esa fragancia despegue y empuje para que todas las personas te vuelan. Bueno, no sé si el 100% de ustedes, pero muchos de nosotros queremos lograr eso y con esas fragancias que te voy a mostrar el día de hoy, vas a lograr justamente ese efecto. Ahora, aquí muy importante, estoy hablando de fragancias que son Beast Mode, fragancias que proyectan, no fragancias que duran, porque hay una diferencia en eso. Puede haber una fragancia que dure muchísimo tiempo en piel, que esté 15 horas en tu piel, pero como es tan densa, no va a estar proyectando mucho. Entonces, esas son estas fragancias que te voy a presentar, que la gente se va a dar cuenta de ti, para bien o para mal. Ahora, en este video vamos a tener como dos categorías de perfumes. La primera es esos perfumes que ya esperas que salgan en un video y quiero ponerlos, porque últimamente la verdad es que mi canal ha crecido mucho, entonces muchas gracias a todos los que han suscrito a mi canal en diciembre y lo que va de enero. Y yo sé que muchos de ustedes igual están empezando apenas con el mundo de la perfumería y quiero mostrarles esas fragancias que son ya como obligatorias que conozcan. También les voy a mostrar fragancias un poco más raras e infravaloradas, como más que vuelan bajo el radar. Y quiero empezar con una fragancia que no hablo mucho en mi canal, y esto es Mancera, y esto es Cedrat Boisette. La verdad es que no sé por qué no hablo mucho de este perfume, es una fragancia muy popular, muy gustosa, muy versátil. Una de las diferencias más claves, y creo que es la razón por la cual Cedrat Boisette está acá, es porque tiene esa salida de cítricos dulces, como un poco como acaramelizados. Justamente Cedrat Boisette no es de, o sea, no es cedro Boisette, Cedrat es un cítrico. Es una fragancia realmente de cítricos con una base amaderada. No es una fragancia muy compleja, es cítricos y maderas, pero va a salir muy masculino, vas a tener mucha proyección, no es una fragancia que te va a salir muy cara. Si eres una persona joven que está buscando como entrar un poco a la perfumidad en nicho, Mancera siempre es como esas marcas que se te recomiendan, y está como que puede ser de esas fragancias porque te digo, no es cara. Incluso puedes encontrar tú una de las botellas que tienen el Twist, porque las nuevas me parece que son magnéticas, y no he hecho la comparación, pero dicen que las que tienen el Twist, las que son así, o sea, que las giras, tienen mejor performance que las magnéticas, pero Cedrat Boisette definitivamente son unos perfumes que tú te lo pones y va a salir un evento especialmente en el calor o en el día, y la gente te va a oler porque vas a proyectar muy fuerte con esta fragancia, por lo menos eso es en mi piel. No pasa una lista de los perfumes que más proyectan sin hablar de la fragancia que más ha vendido en la historia del mundo, que es Sauvage o de Toilette de Dior. Esta fragancia es magnífica, es genial. Puede ser que es un hater, puede ser que es un lover, pero tienes que respetarla porque lo has logrado, porque realmente esto para mí revolucionó mucho el aroma azul, ¿ok? ¿Qué es el aroma azul? Cuando tú buscas una fragancia que huela limpio, que huela moderno, que incluso huela sintético, que huela como a persona juvenil, no energética, Sauvage, o sea, le dio al clavo con ello, y es por eso que se vendió tanto y tanto y tanto, también ayudó que Johnny Depp fuera, ¿no? El embajador y todo lo que pasó con Johnny Depp. La verdad es que Sauvage es muy buen perfume. He escuchado a personas que, es que se ha reformulado, he escuchado de los dos. Yo te puedo hablar de mi experiencia, tanto usándolo acá de mí proyecta mucho, y también te puedo usar de mi experiencia oliéndolo en los demás. ¿Por qué? Porque cuando yo salgo a la calle, especialmente cuando estaba en la Ibero estudiando, se huele mucho. Yo me acuerdo, estaba en el teatro y la persona de adelante olía muchísimo Sauvage. Sé que proyece este perfume, no porque yo lo he usado, o sea, también es por eso, pero porque lo huelo tanto en nuestras personas. Títrico, mucha bergamota, metálico, ¿no? Pimientado, es una fragancia que estoy seguro que la has olido en alguna parte, porque te digo, es el perfume más vendido de toda la historia. Moderno, juvenil, energético, como muy vibrante, que las mujeres te dan bien entidad de cumplidos y que aparte proyecte. Ahora, si hablamos de perfumes o de marcas que hacen fragancias que duran, no podemos dejar atrás Versace. Toda la imagen de Versace, y todo lo que Versace maneja en moda, en ropa y todo eso, son colores muy brillantes, son colores muy vibrantes. Tú sabes que al entrar Versace, si lo ves a metros de distancia, a veces es rimbombante y muy barroco, y también eso lo proyectan sus perfumes. Y aquí estoy hablando de Versace Eros, la versión Eau de Perfume. Honestamente, como fragancia, me gusta un poquito más la Perfume que la Eau de Perfume. Se me hace que es un aroma más gustoso, un poquito más original la Perfume, pero si hablamos únicamente de proyección, sí tengo que hablarte de la EDP. Esta fragancia está cañón lo mucho que dura. Toda la casa huele a Versace Eros o de Perfume. Te lo pones y todo el cuarto donde estés, o sea, toda tu recámara, toda tu oficina, va a oler a esto. No lo es en la oficina, porque va a ser demasiado. Esto sí es un room filler, es una fragancia beast mode en términos de proyección. Ahora, en términos de duración, te digo, me gusta más la Perfume, pero si solo quieres que la gente te vuela y sea como de, te detecten a metros de distancia y quieres llamar la atención, antro, club, ¿no? Este nightclub, disco que te vuelan. Esto es, mírenme que aquí estoy, o sea, denme atención. ¿Quiere ser esa persona? Versace Eros o de Perfume lo logra. Ahora, quiero hablarles de una fragancia. Aquí vamos a meternos un poquito en la parte de nicho. Saben que me encanta hablar tanto de perfumina comercial como nicho y este es un perfume... Si ustedes son fanáticos de las fragancias, los imploro que vayan a olerla. Este se llama Tomás Cosmala número 4. Esta fragancia es una de esas que yo no entiendo cómo humanamente puede proyectar tanto. Tiene una similitud muy obvia a lo que es Baccarat Rouge 540, solo que esta es mucho más económica, que cuesta como $3,900 pesos. Por eso la vendemos en Art of Sente, en la tienda. Quien irá a comprarla ya. Pero bueno, ese no es el punto. Yo fui a dar una masterclass a Liverpool. La persona que me contrató para la masterclass traía puesto este perfume y yo sabía que ella estaba dentro de Liverpool porque olía este ADN en Liverpool. Imagínense en Liverpool, en un lugar donde atomizan muchos perfumes. Estábamos en el piso de perfumería. Fui a dar una masterclass de ir en Bob. Yo iba caminando y fue como, si ya llegó Pau. ¿Cómo sé que llegó Pau? Porque olía el piso de perfumería a esto. O sea, bomba. O sea, es una bomba atómica. De que esto, Oppenheimer. Fuertisísimo. Fuertisísimo. Si quieres, Baccarus básicamente en una versión un poquito más económica y con mucho más performance. Por eso se agota. En mi tienda, en Art of Sente, donde tenemos este perfume, se agota. Cada vez que empiezas se agotan. Cada vez que empiezas se agotan. Entonces, si te interesa, vete a dar una vuelta del Palacio de Jorre Polanco y pon tu nombre en la lista o igual justamente cuando tú vayas esté la fragancia. Pero esto es una fragancia increíble. Ya podemos acabar el video. Eso que te acabo de dar es ya, o sea, no hay una fragancia que te vaya a proyectar más que esa. Así se la pongo. Pero bueno, yo sé que van a querer escuchar otras opciones y me voy a ir por otra fragancia azul. Sé que he recibido mucho hate hablando de este perfume, pero es que a mí en verdad me proyecta y me dura, pero aquí estamos hablando de proyección muchísimo. Y es Wilde Perfum de Yves Saint Laurent. Así como el Sauvage que les decía que es una fragancia azul, súper versátil, ¿no? Para el diario, para cualquier persona. Es como, o sea, no importa quién seas, dónde vivas, qué vas a hacer, te va a funcionar Sauvage. Lo mismo te puedes hacer con Yves de Perfum con la única excepción de que Yves, especialmente la versión de Perfum, que es la que te digo que proyecta muchísimo, tiene una nota como más de manzana un poquito dulce, son por ahí y para el calor intenso no te la recomendaría. Pero para todas las otras ocasiones esto es top de tops. Al igual que Versacheros, comparten algunas notas. También tiene manzana, también tiene una parte vainillada, solo que esta se va por una parte como más versátil, se va por una parte como más moderna, pero como aroma es fantástico. Simplemente fantástico, esa nota de manzana tan jugosa como jugo de manzana que vas a tener en la salida, combinado con diferentes moléculas, con una parte como metálica, amaderada, es buenísima. Incluso a mí me preguntas como aroma, únicamente como aroma, cuál me gusta más entre estas dos, ya es también una comparación de estas dos, lo puedes buscar en YouTube. A mí como aroma me gusta más Sauvage de Perfum. Esto es de los mejores aromas que existe en la perfumera comercial. Según yo, cada quien tiene su opinión y aparte proyecta muchísimo, es por eso que la recomiendo tanto, pero sí. Vámonos aquí con otra fragancia y esto es una colección privada. Esto es de Guerlain y esta fragancia se llama Zantalpa o Rosa. Yo este perfume lo utilicé ayer y me quedé sorprendido de lo mucho que duró. Aparte esta botella está firmada, no se puede ver ahí, pero me la firmó mi amigo Thierry, va a ser que es el mero mero ahí de Guerlain, el perfumista máximo de Guerlain. Tiene sándalo, cardamomo, higo, oud, wow, con este perfume. Esto es un sueño para amantes de las fragancias, esto es un sueño para amantes de la perfumería. Sí, es una fragancia muy cara, pero en verdad vale la pena. O sea, aquí sí pagas lo que recibes. Proyección lo tienes, calidad lo tienes, originalidad lo tienes, botella bonita lo tienes. Como que encapsula lo que la perfumería puede lograr para mí. Este es de mis fragancias favoritas del mundo. Digo, la usé ayer, fui a jugar golf, imagínate el golf, estás en el sol, caminas, estás en la naturaleza, todo lo que se puede combinar en un bosque. Esto siguió oliendo durísimo, durísimo, durisísimo. Increíble, increíble. Por una ocasión especial, tú usas esto al máximo que puedes encontrar. Me quedan aquí dos perfumes y este de aquí justamente lo mencioné, es mi último video de Francis que más cumplidos te van a dar y como lo estuve utilizando para hablar de ese video, también quise meterlo en esto porque la verdad es que merecen un espacio aquí que es Abercrombie Fitch Authentic Night. Este de aquí combina dos ADNs, lo que es el ADN de Fierce, el ADN clásico de Fierce con el ADN de Baccarat Rouge que es el que también vas a encontrar aquí en el Tomás Cosmala. Entonces lo que les decía aquí también lo voy a tener acá. Solo que aquí tiene esa parte de Fierce que es un poquito más como metálico, espera que se va a ir por la parte un poquito más comercial, digamos que esto es como la línea privada dentro de las fraganas de Abercrombie pero definitivamente tiene una parte dulce, o sea, tiene una fragancia para el calor, si es una fragancia más para estos climas, un poquito más invernales, principios de primavera, para calor intenso, no te la recomiendo. Tú te pones este perfume así una gotita, o sea, si esto, clink, todo llega a oler a eso. O sea, es una fragancia que no sé cómo la hacen pero tiene como que empuja muchísimo y te proyecta muchísimo. Con este definitivamente vas a llamar la atención, o sea, es una fragancia que te la pones y se va a poner esa parte un poquito más juvenil, logres, es una fragancia de verdad juvenil, muy nocturna como vienes el nombre, Authentic Night, muy como seductora pero con mucha proyección, ve la oler y aparte ya está disponible en tiendas departamentales y en las boutiques de Abercrombie, está muy rica. Y por último te voy a mostrar una fragancia que es así, no es para niños, sí es como de, o sea, esta es una fragancia mucho más madura pero también es una bestia y es mi fragancia favorita de Amoash y se llama Reckless Leather. Se lo mostré también a Andrés, ahora que estuve en Descruxatomán, ahora que estuvimos en Cent Explore y le encantó. Es una fragancia muy infravalorada dentro de Amoash, todo el mundo habla de Reflection y de Interlude y todo eso y está como que queda por debajo del radar y qué bueno que no sea tan popular porque es como un secreto mío que yo le estoy compartiendo. Cuero verde especiado, si te gustan las fragancias, este cuero como animálico con una base verde, como de, pues sí, verde como de hojas, plantas y luego muchas especias aquí lo tiene. Esta es una fragancia que huele sucio, que huele mucho comino, especiado, que huele un poco, perdón por la palabra, pero sexual hasta cierto punto, animálica, fuerte, o sea, un cuero animálico fuerte, verde, o sea, sí, muy carnal, muy animálica, la palabra perfecta es carnal, es un perfume carnal, o sea, es una fragancia realmente para cuando estás cazando, o sea, sí es fuertísima y proyecta como no tienes idea. O sea, tú te la pones en una fiesta y no va a haber nadie que vaya a tener la misma proyección que tú. Aparte, el perfume lo puedes encontrar con un 10% de descuento con el código PERFUME10, allá abajo te voy a dejar el link. Bueno, con esto termino con este video de las fragancias que más proyectan, te digo, todavía tengo pendientes el video de las fragancias que más duran, pero si quieres realmente proyectar y que la gente vuela, estas son las opciones. Muchas gracias por el video, venme a seguir en mis redes sociales, Instagram y TikTok y suscríbete al canal como te decía al principio del video. Sé que la mayoría de ustedes que me ven no se suscriben al canal, entonces los invito a que lo hagan para que formen parte de esta comunidad tan bonita que estamos creando y bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Adiós.